Tenemos con Matt de Hecho en Costa Rica, gracias por estarnos acompañando, ahora sí, Matt, gracias por estar con nosotros y contanos un poquito de lo que has estado haciendo después del cierre del 2022, este año, obviamente venís con un tema nuevo que ahorita vamos a hablar de él, pero como en términos generales, ¿cómo han dado tu vida artística? Gracias a Dios muy bien, el año pasado, en 2022, tomé la decisión de darme un pequeño break, que realmente fue muy necesario y lo vi como un gran beneficio porque me ayudó a volver a enfocar muchas ideas, en cierto momento sentí que me había desenfocado mucho de la idea inicial de esta carrera artística, entonces este break del 2022 me sentó súper bien y me hace venir en un 2023 lleno de energía y con muchas ganas de enseñarle todos los proyectos que ya tenía guardados, como Vega, por ejemplo, que lo lanzamos a final de 2022 y gracias a Dios ha sido muy bien aceptado por el público. Como a nivel creativo, decís este receteo que tenías que hacer, como este pequeño descanso, o es que venías muy ajetreado, como... Fue un receteo en general, de la vida en general, yo puedo decir que la madre que comenzó el 2022 no se parece en nada a la que hoy está aquí hablando, hoy gracias a Dios puedo decir con mucha honestidad, por primera vez en mi vida, que realmente estoy muy feliz y muy bien en la vida en general, no solo artísticamente, me di cuenta que en la vida hay muchas cosas más importantes que solo la vida artística, me di cuenta que estaba como con un velo en los ojos, que no podía apreciar, qué sé yo, los momentos en familia, prioricé muchas otras cosas antes de la vida en general, entonces este 2022 más bien lo tomé como una gran bendición, me di cuenta de quién es realmente Madeline, la persona detrás del personaje Madeline, y la verdad ha sido un año muy sorpresivo y me siento muy feliz, de verdad. Qué bueno, sí, yo creo que eso es importante también, siempre se ha dicho que para que el artista esté bien, la persona tiene que estar bien, entonces me parece genial. Madeline, bueno ya tienes ratillo de andar en esto, ya has trabajado mucho material, ¿estás pensando o estás trabajando en algún tipo de material grande, o te estás enfocando propiamente en sencillos, cómo querés manejar como este año, cómo lo proyectás? Mi enfoque siempre ha sido de trabajar sencillo por sencillo, soy una persona, me gusta decir que soy una artista muy versátil, entonces me gusta ir experimentando con el tiempo, tal vez grabo mucha música, hay algunas que me gustan mucho para publicarlas, y hay otras que nada más me gusta para tenerlas en privado y que no salgan, entonces me gusta mucho trabajar sencillo por sencillo, es probable que me anima a tirar un EP en algún momento, no estoy segura, pero estoy muy emocionada este año, si Dios lo permite, en un tiempo muy cercano voy a lanzar un sencillo en colaboración con artistas internacionales, uno de ellos considero que ha sido uno de los pioneros del reggaetón, así que me siento muy orgullosa de esa producción, honestamente es mi canción favorita de todas las que he escrito, y me siento muy orgullosa de esa producción, y saber que voy a contar con la compañía de artistas tan grandes como él, en su momento van a saber quién es, pero por ahora pega, es uno de mis sencillos favoritos, es un reggaetón de perreo puro, y lo grabé en México hace como dos años, si no me equivoco, fui a un proyecto que tenía con Warner Music, y me presentaron con Amuna, Saibu y Juan Vegas, nunca en la vida nos habíamos dirigido una palabra, ni nos habíamos visto, y cuando llegamos al estudio fue tan fuerte la química entre los cuatro, que en una sola sesión creativa grabamos tres canciones de golpe, entonces tenemos muchísimo material, Pegas una de ellas, creo que fue la ideal para enseñarles, como comenzar a enseñarles el trabajo que tuvimos en esa sesión, y la verdad me divertí muchísimo creando tanto la canción como el video, el video es una travesía, fue súper ambicioso, es el primer video que personalmente grabo en realidad virtual, esta fue una idea de JV que es súper creativo, me dijo, ¿qué tal si incursionamos en esto del metaverso? y me pareció súper loco, pero a mí me gustan las ideas locas y me apunté, y fue muy divertido, creo que se refleja mucho tanto en la canción como el video, la diversión que todo el equipo tuvimos. Ya casi le vamos a entrar a ese tema en detalle, porque me interesó mucho eso que me dijiste. Vamos con más música, ya casi venimos con más de De hecho en Costa Rica, todavía queda hablar y obviamente presentar Pegas en el siguiente vlog, así que espero que nos sigan acompañando, continuamos con más del programa. Seguimos con más De hecho en Costa Rica, está con nosotros más acá en el programa, y estamos conversando un poco acerca de su carrera y demás, y ahorita sí le vamos a entrar un poquito más a detalle a Pegas, que tengo como algunas curiosidades, o tengo como cosas que me gustaría saber en específico, sobre todo, bueno, me hablas de esta química que tuviste con estos tres productores, ¿cómo fue que nació la idea propiamente ahí? O yo no sé si ya la traías pensada desde antes, si alguno de ellos te la tiró sobre la mesa y te gustó, ¿cómo fue más o menos el nacimiento de la canción? Fue una experiencia muy linda, honestamente, porque todo el convivio, toda la experiencia creativa fue planeado por el equipo de Warner, entonces no era algo que yo venía ya planeando con anticipación, cuando llegamos ahí nos pusimos a ser locos y empezamos a armar un rompecabezas, a mí me gusta ver la composición como un rompecabezas, porque primero es tirar la idea y después un brainstorming, y después de ahí ir agarrando las ideas más importantes hasta que ya queda el rompecabezas armado. Cuando me senté a componer pega con ellos, les dije, quiero una canción para las mujeres, porque como mujer yo disfruto muchísimo ir a una fiesta y pelear con mis amigas, o sea, los hombres, depende, depende de quién sea. Pero el grosor me mejora. Pero las amigas, es que no se disfruta la fiesta como cuando está uno entre amigos, entonces dije, quiero una canción que nos ayude a las mujeres a empoderarnos, a decir, estoy teniendo una noche de maravilla y ojalá se vuelva a repetir con todas mis amigas, entonces entre todos empezamos a tirar ideas y así nos dio pega. Muy bien. Y el tema del video, ¿cómo lo trabajaron? ¿Cómo fue que al final se tomó la decisión de hacer como esta parte del metaverso que me comentaste? Como te comenté, fue una idea completamente de JB. Él, como dije, es muy creativo y muy ambicioso y tiene muchos contactos. Pues en este caso conocí a un muchacho de Guatemala, se llama JJ, y es súper talentoso. Nos empezó a mandar como propuestas de diseños del metaverso o de la realidad aumentada y me llamó mucho la atención. Como pueden ver el video, el video es súper colorido, es como un mundo de dulces. Transmite mucha felicidad que mis amigos cercanos dicen que sienten cada vez que ven pega, sienten que se meten en mi mente. Porque yo suelo transmitir como esa imagen de alegría y felicidad y todo color de rosa, entonces me encantó todas las propuestas que JJ nos presentó. JB fue el encargado de todas las tomas en pantalla verde, como mencionaba hace poquito. A mí me decían, imagínese que le va a caer una bola de cristal en la mano, juegue con la bola, muévala, tírela, háblele al bichito que tiene a la par hablándole. Eso fue muy retador, porque es muy difícil poder imaginar algo que no sabes ni cómo se va a ver. Pero gracias a Dios se logró concretar. Me encantó el resultado, de verdad, coincido con mis amigos, siento que sí, fue como si alguien se hubiera metido en mi mente y lo hubiera transmitido tal cual. Fue muy complicado, muy difícil realizarlo, como decía, cada segundo, cada milisegundo de esos movimientos de objetos inexistentes en mi mano tenía que ser controlado conforme yo me fuera moviendo. Fue un trabajo muy ambicioso, muy difícil de realizar, pero el equipo puso las armas, digo, el pecho a las balas y lo logró concretar. Buenísimo. Esta entonces sería, a ver si te entendí bien, sería la primera de tres canciones que lanzarías de parte de este grupo, de esta sesión que se hizo. De esta única sesión creativa que se hizo, es la primera. Pero si iban a salir las tres, o si quieres sacar las tres, o estás valorándolo. Me encantaría sacar las tres, lo que cuesta es ver el orden de lanzamiento. De hecho, me costó mucho decidirme entre cuál de las tres iba a ser la primera en salir, pero Pega era la más fuerte en el sentido de que se podía disfrutar más en baile, como decía, en algo entre amigos, entonces decidimos que Pega iba a ser la primera. Muchas personas a mi alrededor se sintieron como sorprendidos cuando escucharon el resultado de la canción, porque hay lenguajes que yo en mi naturalidad no suelo utilizar, pero como le digo, nos juntamos cuatro personas con mentes diferentes y uno era venezolano, dos eran colombianos, una tica, empezamos a utilizar palabras que se utilizan en las diferentes naciones, diferentes culturas y se creó una combinación tan bonita, como le digo, lo disfrutamos tanto, que la música lo logró transmitir por nosotros y Pega para mí fue la mejor para poder comenzar a enseñar todo lo que trabajamos ese día. Y esa no sería la, o sea, a ver, no es la única producción que tenés, porque ahorita me estás hablando de la que podría venir ahí con artistas internacionales, o sea, hay más trabajo por ahí, entonces, ok, excelente, me parece mucho trabajo, eso es bueno. May, ¿qué te parece si te dejo la cámara de Canal 2 para que nos presentes entonces el video de Pega? Amigos de Hecho en Costa Rica, quiero presentarles uno de mis grandes orgullos, mi nuevo bebé, esto es Pega, y espero que lo disfruten.